En más información del Congreso Local, diputados encabezados por la legisladora Angélica Mendoza Camacho se sumaron a la campaña de registro de voluntarios para donar órganos. En el marco del Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso del Estado se sumaron a la campaña de donación de órganos con la finalidad de crear conciencia entre la población de la importancia de esta práctica. La diputada Angélica Mendoza Camacho, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, dijo que la campaña fue posible gracias al trabajo en conjunto del Poder Legislativo y el Centro Estatal de Transplantes, quien instaló un módulo de registro y entrega de tarjetas de donador voluntario en la sede del Poder Legislativo, ubicado en Jardín Hidalgo, 19, zona centro. La legisladora agradeció el apoyo a sus compañeros legisladores por interesarse en la concientización de dar una esperanza de vida a las personas que requieran un trasplante y puedan ser beneficiadas a través de la donación voluntaria. La vida vívela, después dónala. Ese es el lema para este año, concientizarnos de la trascendencia de la donación de órganos. ¿Por qué no pensar en dejar huella en la tierra después de morir? Con la donación cadavérica se pueden salvar hasta 100 vidas si se donan también los huesos, ya que podemos donar órganos y tejidos como son corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones y tejidos como son córnea, hueso, piel, tendones, ligamentos, válvulas cardíacas. Además de hacer conciencia, debemos hablar con nuestras familias sobre nuestros deseos a la hora de fallecer. Para Noticiero San Luis Potosí, Mariel Martínez.